Música Hace 12 años, por iniciativa del Dr. Roberto Molina, nació una alternativa informativa, LibertadOaxaca.info. El camino no fue fácil, pero no imposible para nuestro director general, Roberto Molina. La idea del proyecto inició a principios de diciembre del 2008 y salió a la luz el 15 de diciembre del mismo año. El objetivo y la visión del Dr. Roberto Molina fue informar de manera oportuna y veraz sobre el acontecer diario de nuestra entidad, brindando información y opinión sin censura, con ética y responsabilidad, valores que siempre lo caracterizaron. Con su dirección surgieron los proyectos Radio Libertad, Viral Noticias y Libertad TV, con las cápsulas en entrevista con Óscar Vergara. Los momentos mágicos de las canciones maravillosas, con el maestro Roberto Rebollo Castillo. Cine Debate, con Ismael Ortiz. Y el programa Música, Amigos y Son, con Rafael Vichido. El Dr. Roberto Molina destacó como médico anestesiólogo, gran gestor cultural y líder de opinión a nivel nacional y estatal, considerado una de las voces más críticas e importantes de la vida pública en Oaxaca. Todo el equipo de Libertad Oaxaca y Viral Noticias te agradece por la oportunidad y con esa vocación inquebrantable seguiremos con tu legado. Hasta siempre médico de almas y cuerpos, hasta siempre amigo y jefe, Roberto Molina. ¡Vuela alto!